Ella sale todos los lunes, ocho en punto en la mañana y los hombres siempre miran uno a uno la ventana y ya se acabó la calma nadie quiere trabajar todos ellos se preguntan a quién ella escogerá mi vecina mi vecina ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina ella sabe lo rica y lo buena que está Porque entra y sale, porque entra y sale, porque entra, porque entra, entra y sale Jaime le regala flores, Juan le quiere recitar, sin embargo ella piensa a quién bolas parará Andrés dice que su fama siempre lo conocen dela, porque todo el mundo sabe que ella siempre buena está Mi vecina, mi vecina ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina ella sabe lo rica y lo buena que está Porque entra y sale, porque entra y sale, porque entra, porque entra, entra y sale Mi vecina, mi vecina yo no sé qué es lo que tiene que con su caminar me domina Mi vecina, mi vecina, mi vecina, porque es que está tan rica y rica mi vecina Mi vecina, mi vecina, mi vecina, y ella lo sabe bien por eso mueve esa cintura Mi vecina, mi vecina, mi vecina, mírala donde viene el rico caminado que tiene que entra y sale Que lo que pasa, que entra y sale, que lo que pasa, que entra y sale Entra y sale, con su caminao me domina Y yo no sé a dónde va Mi vecina, mi vecina, y ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, porque entra y sale, porque entra y sale Porque entra, porque entra, porque entra y sale Ay, me le regala flores, Juan le quiere recitar Sin embargo, ella piensa, a quién bolas parará Andrés dice que su fama, siempre lo conocen de la Porque todo el mundo sabe que ella siempre buena está Mi vecina, mi vecina, que ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, que ella sabe lo rica y lo buena que está Porque entra y sale Porque entra y sale Porque entra, porque entra, entra y sale Mi vecina, mi vecina, yo no sé qué es lo que tiene que con su caminar me domina Mi vecina, mi vecina, es que está tan rica y rica mi vecina Mi vecina, mi vecina, y ella lo sabe bien por eso mueves así Mi vecina, mi vecina, mírala donde viene Y yo como a mí micro Mas aquí hay un poco más...